¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se den un día bastante, bastante bueno. Miren nada más esto, hay nuevas misiones de la resistencia. Esta nos dice, establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca del cerradero abandonado. Así que, vamos y a ver cómo se hacen esas misiones. Ok, antes que nada, si lo quieren hacer apenas el reinicio, miren nada más cuántas personas vienen a hacer este desafío. Son muchísimas, muchísimas. Y vamos a tener que caer aquí, en la mera costa. Ahí. Aquí. Despliega un relis de comunicación acuáticos. Entonces veamos qué es lo que te nos pide hacer ahora. Tenemos que desplegar relis de comunicación acuáticos cerca del cerradero. Entonces vamos a buscar esas ubicaciones a ver si no nos matan porque están todos aquí. Miren, son estas cosas que tenemos aquí en el agua. Un inhibidor colocado. Segundo inhibidor en línea. El supresor de señal está activo. Ahí está. Marcamos los tres lugares y con eso ya tendremos nuestro desafío. Bastante bueno y sencillo, pero todos están aquí. Así que mucho cuidado. Todas las ubicaciones se encuentran exactamente dentro del agua. Así que tengan mucho cuidado para hacer este desafío. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó me llenó mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con mis amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.